Esta parte de la adicción al azúcar de la que hemos hablado digamos que es una parte fisiológica digamos que nos crea una dependencia que no parece demasiado difícil de solucionar simplemente se trata de no aportarle digamos azúcar a tu cuerpo y tu cuerpo va a adaptarse muy rápido en unos cuantos días habrás realmente superado la necesidad de tomar carbohidratos a nivel fisiológico pero el tercer problema al que nos vamos a enfrentar es un problema emocional es un problema que está en nuestro sistema nervioso en el cableado de nuestro cerebro porque todo el mundo tenemos hábitos diferentes tenemos hábitos sociales hábitos humanos nos gusta interactuar nos gusta interactuar sobre todo alrededor de la mesa tenemos hábitos culturales celebraciones fiestas cumpleaños y en todos estos eventos tenemos expectativas culinarias culturales dentro de estos llamemos problemas emocionales también están digamos los estados emocionales no es lo mismo cuando nos despertamos por la mañana o cuando estamos en atasco o cuando llegamos por la noche a casa después de toda una jornada de trabajo cuando estamos un poco depres o cuando sentimos que nos merecemos un premio ya que hemos hecho algo bueno y pensamos que nos merecemos pues algo todos estos hábitos emocionales nos llevan a asociaciones que se convierten muchas veces en gatillos que antes de que nos demos cuenta ya estamos ahí con un donut en la mano o con un dulce o con la tarta de manzana o el helado o lo que sea y eso podría ser la parte más difícil de controlar lo primero que tenemos que decidir es si queremos intentarlo pero creo que todos sabemos lo que pasa cuando intentas hacer algo si intentas hacer algo esto lleva implícito que tienes planeado fallar lo más importante es tener determinación querer hacer algo con todas tus fuerzas hay una escena en la película el señor de los anillos donde gandalf está deteniendo al monstruo gigante y le dice no pasarás y lo dice con determinación poniendo incluso su vida en peligro esa es la clase de determinación que debemos tener para dejar de consumir azúcar para conseguir este nivel de determinación en tu objetivo de conseguir una meta pues también será necesario si no quieres cambiar realmente no va a pasar nada y ese es el mayor problema al que se enfrenta mucha gente más o menos la gente quiere cambiar alguien les ha dicho que el azúcar es malo o realmente se sienten mal cuando consumen mucho azúcar pero luego al sentir el azúcar en la boca o se sienten mejor lo que les provoca confusión realmente no quieren cambiar y eso es lo primero que hay que controlar para conseguir metas y prepararse para el éxito para poder enfrentarse a algunos desafíos y llegar a situaciones en que se nos provoque sin sucumbir a la tentación necesitaremos metas poderosas una meta poderosa es algo inamovible algo realmente importante para ti hay muchas formas de establecer metas pero vamos a ver tres pasos simples primero tienes que decidir qué es lo que quieres quieres revertir una enfermedad te han diagnosticado una enfermedad al corazón diabetes artritis o simplemente no quieres llegar a padecer estas enfermedades simplemente quieres perder peso o incluso verte mejor estás harto de que te duelan las rodillas al intentar caminar tienes que tenerlo muy claro y poner por escrito las cosas que te gustaría cambiar qué estás tratando de conseguir te gusta caminar te gusta hacer senderismo correr jugar al pádel jugar con tus nietos incluso jugar al golf pues eso es lo que quieres pero no va a ser suficiente ahora tienes que aclarar por qué lo quieres qué te va a aportar conseguir ese objetivo cómo te vas a sentir esa es la clave porque básicamente nunca hacemos nada por ninguna razón que no sea que pensamos que nos vamos a sentir mejor si lo conseguimos y esa es la clave para cualquier meta si quieres establecer una meta importante tienes que desearlo con mucha fuerza si no puedes sacar fuerzas para conseguirlo y simplemente dices quiero eso pero no haces nada por conseguirlo entonces realmente no has encontrado tu meta has de seguir trabajando en ello hasta que sientas algo muy poderoso en tu interior visualízalo y sigue trabajando en ello hasta que tengas la fuerza suficiente para hacerlo autoconvencete de por qué lo mereces y esto no es porque trabajes más que nadie no debes justificarte estás diciendo que así es como quieres sentirte y te lo mereces porque eres tú y estás dispuesto a aprender y hacer cambios no va a suceder todo de inmediato pero lo importante es comenzar a moverse y estar dispuesto a mejorar cada vez más hasta conseguirlo si empiezas a trabajar en estos pasos las metas se volverán reales y tendrás más munición para resistir las tentaciones y lo más importante es que las metas no son algo que estableces y revisas al año siguiente una meta es algo que revisas a diario y necesitas saber lo que sentirías si alcanzaras esa meta porque eso es lo que te dará el poder para avanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!